Sí, buenos días, televidentes del Canal 3 Multivisión, desde el Salón Municipal de Tazisco. Estamos brindándole la cordial invitación a todas aquellas personas que aún no han tenido o han obtenido su primera dosis de COVID-19. Estamos invitándole para el día de mañana a las comunidades de Los Lotes y San Juan Monterreal que ahí estará, llegarán las compañeras a brindarles la vacuna contra COVID-19. Así, a partir de las ocho de la mañana ellas estarán ubicadas en la escuela, ¿verdad? Para poder brindarles ahí su vacuna. Están cordialmente invitadas todas aquellas personas que tengan de 30 años en adelante y jóvenes universitarios que deseen obtener su vacuna. Así también a las personas con enfermedades crónicas. Así que San Juan Monterreal y Aldea Los Lotes, cordialmente invitados para asistir mañana a partir de ocho a tres de la tarde. Llegará ahí el personal de salud para poder atenderles. Así que cordialmente invitados y acá el día de mañana también se estará atendiendo de dos de la tarde a seis de la tarde. Como el día domingo, de igual manera de dos a seis de la tarde. Así que cordialmente invitados para que asistan acá al Salón Municipal. Muy buenos días televidentes. Queremos informarles de verdad de las jornadas de vacunación masiva que se están realizando acá en el Salón Municipal de Tazisco. Día sábado y día domingo se les estará brindando el servicio a partir de las dos de la tarde hasta las seis de la tarde, sábado y domingo. Acá en el Salón Municipal a las personas de 30 años o mayores de 30 años, de 18 en adelante, enfermos crónicos y estudiantes universitarios. Para poderles brindar lo que es su vacuna, acá en el Salón Municipal estarán atendiéndoles de, vuelvo a repetir, de dos de la tarde a seis de la tarde. Siempre recordándoles que deben de traer su DPI, deben de traer un número de teléfono activo para poder hacer el registro. También venir ya comiditos, sabiendo que va a ser después del mediodía, pues venir ya con su almuerzo para poderles aplicar su vacuna. También queremos recordarles a todas las personas que fueron vacunadas en mayo, a mediados de mayo y parte de junio, que ya pueden venir por su vacuna, su segunda dosis. Ya está acá en el Salón Municipal que pueden venir y podérsela aplicar para completar su esquema de sus dos dosis.